El intendente Ricardo Curucheta acompañó a la gobernadora María Eugenia Vidal y cita a bomberos de nuestra ciudad. La posta sanitaria perteneciente a la Secretaría de Salud se ubicó en esta oportunidad dentro de las instalaciones de la UMI del barrio Lucero. El intendente Ricardo Curucheta realizó un reconocimiento a la antigua Comisión de Cultura, principalmente a su expresidenta Alida López. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días